Yo soy Alina Diaconu, soy escritora, soy columnista también y estoy encantada de estar hoy aquí por primera vez. Me dan ese premio, que de por sí es un premio creativo de la Universidad de Palermo, que se llama Mujeres Creativas 2017. Bueno, sí, creo que soy una mujer creativa y la creatividad y la creación, que en mi caso es la escritura, significa una forma de felicidad. Para mí, en primer término, y también para otros, porque uno escribe para sí mismo, pero escribe también para otros. Entonces es una forma de doble felicidad, ¿no? Así que estoy muy contenta.